El equipo que hemos sacado hoy no era el mejor para haber ganado el partido y a partir de ahí, pues, lo mismo que el otro día dije, que el partido contra la España era de 4-0 y al descanso podíamos habernos ido 5-0 perdiendo tranquilamente, porque nos han pasado por encima y porque nos hemos vuelto a confundir y hemos pensado que con cinco jugadas en ataque medio buena que luego tampoco somos capaces de finalizar, pues ya nos daba y nos han ganado los duelos, segundas jugadas, había choques y nos dejaban y íbamos al suelo, nos ganaban por fuera los laterales, con Aekane le hemos defendido horroroso, bueno, muchas cosas mal. Pero bueno, ya digo que el principal responsable soy yo porque no he elegido el equipo mejor para ganar hoy y eso pues seguramente ha confundido al equipo y de ahí la primera parte.